¿Qué tal mis panitas? Soy Herier, bienvenidos a lo que será una mosca muriendo, no le he dado. Llevo un ratillo luchando contra una mosquilla por aquí, molesta a los cojones. En fin, lo que será un vídeo de primeras impresiones, estamos en un roguelite llamado Lone Ruin, o Lone Ruin, Lone Ruin, que llegará a lo largo de este 2022, una demo bastante early. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría deciros que estamos en directo y estamos probando muchísimas demos del Steam Next Fest, ¿vale? Pero un montón. De hecho, casi todos los vídeos que subiré esta semana y las partes de las siguientes serán seguramente demos del Steam Next Fest, que es este evento que hace anualmente Steam, de un montón de juegos indies que sacan sus demos, ¿vale? De Reaccess, versiones Alpha, y la verdad que está bastante bien, lo estamos pasando cojonudo. Así que si te quieres venir, pasar un ratillo, saludar, o lo que sea, tienes el enlace en la descripción y vamos a estar, pues eso, 5, 6, 7 horas. Últimamente estoy haciendo un montón de horas en directo, ¿vale? Y dicho esto, recordad lo mismo. Dejad un like, enlace en la descripción y vamos a darle. En fin, estamos por aquí. Bienvenidos. Nuevo episodio de primeras impresiones. Lone Ruin. Pinta bastante bien. Llevo echándole el ojo a este juego unos cuantos meses. Y ahora que han sacado la demo, pues ni me lo he pensado. Modos... Ah, no disponieron la demo. Vale, pues Survival. Jugamos en difícil, con dos cojones. Va para allá. Creo que es un Bullet Hell, si no me equivoco. Uf, qué bonito. Qué bonito el apartado artístico, tío. El pixel art. Vale, Boomerang. Lanza y recoge... Vale. Lanza y vuelve a presionar para recogerlo. Tío, la mosquita. ¡Hija! ¿Me quieres dejar jugar? No, luego me encargo de ti. Vale, Shane Lightning. Disparas un rayo de electricidad que rebota entre los enemigos. Uh, una bola que explota al impactar. Me va a llegar el Lightning. Supongo que esto es... ¿Cómo se usa esto? ¡Ah, hostias! Vale, tengo algún tipo... Vale, tengo un dash. Pero... Vale, hay que utilizar mucho el Dogeo, por lo que veo, ¿no? Le coge sabiamente. Ah, voy subiendo de nivel. Ah, es como una especie de Ord Survivor con Roguelike con Bullet Hell. Esta es una barra de subida de nivel y cuando subo... ¡Ah! A ver... Incremental de un 300% con vida baja. Recupera algo de vida. Cada orbital reduce el daño recibido un 2%. Va a llegar esto. ¡La mosquita no me deja en paz! ¡Joder! Vale. Es una mezcla de Ord Survivor con Roguelike con Bullet Hell. ¡Qué locura, ¿no? Vale, voy a morir. No pasa nada si me muero, ¿vale? Es la primera partida. Está guapísimo el Shine Lightning, ¿eh? Vale, vamos a probar un poquito el mapa. Me encanta como te marca el tiempo. Vale. Incrementa el radio de los orbitales. Obtén dinero por recibir daño. ¿A qué orbitales se refiere? ¿Puedo subir aquí? Está muy guapo. Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? Pues, gente. Esto es lo que hacemos en directo. Venís. Me recomendáis cosas. Eh, prueba este. Prueba este. Y los vamos jugando, tío. Lo pasamos de puta madre. Vente a Twitch, coño. Soy un pesado, lo sé, pero... Es que es donde mejor me lo paso, de verdad. Y con vosotros se pasa de puta madre, loco. Tío. Me cuesta un montón esquivar, ¿eh? Han llevado el concepto Org Survivor un poquito más lejos, tío. Y eso es genial. Tengo dinero. 95. ¿Pero en qué gasto el dinero, tío? Ah, quizá progresión fuera la partida, ¿no? Lanzas una granada. Disparas un hoyo. Ah, mira. Lanzas un hoyo negro. Que succiona los enemigos. Vale. A ver. ¡Qué guapo! ¿Pero les hace daño? Hace daño. Hace poco daño, pero hace daño, ¿eh? Ahí quieto todo el mundo, ¿eh? Time left. Ocho. ¿Cómo que time left? Es brutal el agujero negro, ¿eh? Bien. ¡Eh! Me mejoro un hechizo. ¿Puedo mejorar la cadena de relámpagos, el hoyo negro o el dash? Me mejoro el relámpago. El número de cargas. De dos a tres. La tasa de disparo. ¡Uh! Cinco disparos por segundo. Seis coma siete disparos por segundo. Reducir el tiempo de recarga me gusta, ¿eh? Vale. Menos hold down. Me encanta. ¿Habrá dosis en este juego? ¡Loco! ¿Vale? ¿Vida por ahí? Muy bien. Algunos ataques son difíciles de dodgear, ¿eh? No es excusa, ¿eh? En verdad. ¡Joder! Me están calentando muchísimo, tío. Y apenas llevo tres minutos, ¿no? Vida. Time left siete. ¡Ah! Minutos. Vale, vale. Los minutos que quedan. Vale, 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 vale. No entendía qué era eso de time left. ¡Hostias! ¡Coño! ¡Qué chungo, tío! Esto empieza a ser chungo, ¿eh? Experiencia... ¡Uf! Mejorar el dash, mejorar el relámpago. Vamos a agarrar el relámpago otra vez. ¡Uh! Hace más daño. En cadenas más alejadas, dice. ¡Joder! Como me han puesto, tío. Demasiados enemigos, ¿no? ¡Sube! Un poquito de locura, chaval. No me da tiempo a recoger las cosas del suelo. Vida. Es que mira todo lo que hay aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de esa cosa? ¡Socorro! ¿Por qué no puedo subir aquí? No puedo ser el dash. No me deja ser el dash. ¿Qué pasa? Se ha movido esto de aquí. Se ha movido esto de aquí. Y no podía ser el dash. Vale. Estaba en... Estaba en difícil. Lo ponemos en normal. Lo ponemos en normal. A ver si llegamos un poco más lejos. Medium. Me ha gustado la cadena de relámpago. Probamos otro. Mantén para invocar proyectiles que se liberan. O sea, que luego los liberas, ¿no? Supongo. Está todo guapo, ¿no? Eh, tengo mucha más vida. ¿Por qué tengo tanta vida ahora? Mejorar. Eh, mejorar mi propio hechizo. Eh, los proyectiles que giran... ¿Cómo? Giran mi alrededor cuando dañan. ¿Cómo? Bueno. Incrementa la vida máxima. Vale. Los invocas más rápido. Shots go straight through. Atraviesan a tres enemigos en lugar de a uno. Puede ser. Incrementa el... Que atraviesen. Que atraviesen me mola, eh. Vale. Creo que los... Los... La experiencia y tal... Creo que va desapareciendo, eh. O sea, si no lo recoges rápido... Se desaparece. Vale. Eh, le mejor otra vez. Hold more proyectiles. O sea, en lugar de 15-20. La tasa de disparo, no... ¿Por qué está así como dorado? Viajan más rápido y más lejos. Más proyectiles, ¿no? Está rotísimo este, eh. Joder. A ver si no ves el ataque, tío. Este ataque creo que está más roto que el otro, eh. Que la cadena de lámpagos. Mucho más. No sé si no ha salido, la verdad. Está roto, Blizzard. Uh, a ver. Granada. Venga, el Blizzard. Una ventisca. Pocha la ventisca, ¿no? Pocha la ventisca, ¿no? Pocha la ventisca, ¿no? Vale. Quita súper poco la ventisca. Pero hay que mejorarla, supongo. Ole. Qué diferencia normal de difícil, ¿no? Normal es súper fácil. En difícil ya estaba yo aquí sufriendo. Uh, mejorarlo. Mejorar la ventisca. Cuando hay enemigos cerca. ¿Cómo? Quédate quieto para curarte un 50% de tu vida máxima o algo así. No, de verdad, me voy a seguir mejorando esto. Atraviesa seis enemigos. El radio. Hostia, rebotan. ¿Cómo que rebotan? A ver. ¡Loco! ¡No puedo matar a este! Madre, como me doyé a ese cabrón. Madre mía. ¡De verdad! Uh, seguimos mejorándolo. Te vuelves invulnerable cuando te dañan. Esto es muy bueno. Se lo voy a dar. O sea, imagino que ganaré algún frame de invulnerabilidad de algunos segundos, ¿sabes? Me parece muy bueno, tío. Para que no te encadenen ataques. ¡Jolega! ¡Muere! ¡Nivel! Vuelves a la vida después de muerto. Nah. La cantidad de daño hecho por cada impacto. Vámonos. Debería mejorarme el dash también. Si puedo tener el dash antes, estaría muy bien. I'm left. Seis minutos. Los gusanos. Los gusanos. Que no me dio tiempo a ver qué hacen, tío. Intentar matarme, ¿no? Eso es lo que hacen. Toda la experiencia que sueltan. Chaval. ¡Guau! Invocas un muro de hielo masivo. Un lanzallamas. A ver el muro este. No está mal, pero no me ha convencido del todo. Hay que matar eso, ¿no? Hace parecer orbitales en cada muerte. A ver. ¿Qué hacen los orbitales? Me he quedado pillado. En mi propio muro me he quedado pillado. Vale. Se están fumando con otros porros ahora, ¿eh? Call down del hechizo. Dejas un rastro de suelo helado en el... Vale. De helado en el suelo. Vale, pide a este call dash. ¡Eh! De los orbitales. ¡Qué guapo! Full build de... De... De escarcha, ¿no? Quiero matar a esa cosa. Vale. Joder, me han explotado en la cara. Me muero, gente. Es súper complicado el juego, ¿eh? Las cosas como son. ¡Me disparan! ¿Qué enemigo es ese? Vale, he muerto. Dejadme recoger las cosas, por favor. Dadme un chance. ¡Dadme un chance! Me muero. ¡Viva! ¡What! ¡Me la han quitado entera! ¿Qué es eso? Vale, me muero. Me muero, gente. Es muy difícil. Casi, ¿eh? El 497. A ver, el primero. 55.000. Nah, está un enfermito de la vida. A saber quién ha sido. Menudo enfermito de la vida. Eh, lo dejamos por aquí, ¿no? Long run. Bastante guapo, ¿eh? Me ha gustado un montón. Gente, podéis probarla vosotros también. Los dejo en el enlace en la descripción. Podéis jugar la demo. Y si podéis superarme... No sé cuántos puntos he hecho. A ver, leaderboards. 400. O sea... 16.000 en medio. Y en difícil he hecho... 24.000. He hecho más en difícil que en medio. Pero bueno, si podéis superarme... Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Y nada, recordad que podéis venir a los directos. Por favor, estamos en directos ya. 20.000. Vamos a jugar a todas las demos que podamos del Steam Next Fest. Todas las que me queráis recomendar. Porque seguramente hay algún juego en el que tengáis bastantes ganas. Y podemos verlo en directo juntos, ¿vale? Reaccionar a él. En fin, tengo instalados como 15 demos. O sea, puede ser una tarde bastante larga, bastante guapa. Lo dicho. Gracias por el apoyo. Gracias por el cariño. Déjate un like. Vente a Twitch. No se me ocurre nada más que decir. Y poco más. Ya somos casi... ¿Cuántos somos ya en el canal? 55.000 casi ya. Bastante loco. Hay días que las visitas mejores que otras. Lo normal. Depende también de los vídeos. Depende del roguelike del año. Y nada, tío. En general bastante contento. Y en Twitch también. Viene muchísima gente cada día. Gente nueva. Gente que se lo pasa bien, tío. Y hay un ambiente súper, súper guay. La verdad, en los directos. Somos pocos siempre, ¿vale? Estamos oscilando entre 70, 100 personas. No soy un streamer yo muy grande. Pero la verdad que es muy acogedor en los directos. Muy acogedor y se pasa bastante bien. Pero nada. Lo dicho. 20 minutos. Perfecto. Clavao, además. Enlace en la descripción. Twitch. Un like. Esas cosas. Chao. Chau. 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 Chau.